10. Howard Carter, asaltante de tumbas. Nueve evidencia impactante está cambiando todo lo que sabemos sobre el famoso descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Howard Carter fue un famoso arqueólogo que descubrió la tumba del niño faraón. Muchas cosas sucedieron durante el proceso de excavación hace 100 años. Supuestamente se desató una terrible maldición sobre todos los involucrados y muchas de esas personas sufrieron una gran desgracia después de la apertura de la tumba. Pero también había un rumor de que Howard Carter era menos un arqueólogo y más un asaltante de tumbas. Esos rumores siempre han existido, pero Carter se impuso a sí mismo, a una fama tan vertiginosa que nunca molestó a nadie. Ahora los rumores parecen ser ciertos. La acusación es simple. Howard Carter supuestamente saqué la tumba de Tutankamón antes de que se abriera oficialmente la bóveda. Entró solo, tomó todas las mejores reliquias que pudo encontrar y la sacó de contrabando en secreto. Robó las mayores maravillas arqueológicas que había dentro y luego las vendió para obtener ganancias. Se las regaló a sus amigos o se las quedó para sí mismo. En 1934, el erudito británico Sir Alan Gardiner, un hombre que había sido reclutado por Carter para traducir jeroglíficos, le escribió una carta sobre los artefactos que habían sido robados de la tumba. Esta carta se publicó recientemente y muestra claramente que Howard Carter saqué la tumba para su beneficio personal. Un hombre que se creía que era un gran arqueólogo ahora ha sido confirmado como un ladrón intrigante. Número 9. Domar el fuego. La evidencia indiscutible más antigua de humanos tomando el fuego se remonta a unos 400.000 años. Esta evidencia fue encontrada en Israel, en la cueva Quesem. Aquí, los arqueólogos descubrieron evidencia de que tanto los homo sapiens como los neandertales controlaban el fuego. Pero ahora se acaba de hacer un nuevo descubrimiento que está cambiando por completo la historia de los humanos y el fuego. Un equipo internacional de investigadores descubrió rastros de fogata de hace un millón de años en Sudáfrica. Dentro de la misteriosa cueva Wonderwerk, un lugar donde vivieron los primeros homínidos durante un lapso de aproximadamente dos millones de años, los investigadores encontraron huesos de animales carbonizados y restos de plantas cenicientas. También encontraron restos de herramientas de piedra que pueden haber sido utilizados por uno de los mayores ancestros de la humanidad, el Homo erectus. El profesor de arqueología Francesco Berna de la Universidad de Boston dice que la evidencia de la cueva sugiere que los humanos no fueron los primeros primates en controlar el fuego. En cambio, el Homo erectus claramente tenía cierta familiaridad con el elemento. Esto podría llevar a concluir que el fuego fue utilizado hasta hace 1.5 millones de años. Es extremadamente difícil decirlo con certeza, pero parece que no fuimos los primeros primates inteligentes. Sí, salimos victoriosos, pero incluso nuestros parientes lejanos ya habían descubierto cómo usar el fuego. Hay algunos expertos en el campo, como el primatólogo Richard Graham, que cree que usar el fuego y cocinar carne permitió a nuestros antepasados obtener más calorías. Más calorías les permitieron desarrollar cerebros más grandes, lo que impulsó la evolución. Número 8. Los primeros pobladores. Uno de los pueblos más antiguos del mundo se acaba de encontrar en Turquía. Tiene 11.400 años y está cambiando lo que sabemos sobre la historia humana. Comencemos con el sitio en sí. Se llama Karaham Tepe y se encuentra cerca de la frontera con Siria. Los arqueólogos descubrieron casas antiguas, complejos rituales y evidencia de humanos que se establecieron al menos 2.000 años antes del desarrollo de la agricultura. Según Nek Mikarul, de la Universidad de Estambul, el sitio muestra una visión dramáticamente diferente de la historia. Antes de ahora, se acordó que los humanos se asentaron porque descubrieron la agricultura. Aprender a cultivar obligó a las personas a volverse estacionarias, desechando su existencia nómada por la vida de los agricultores rurales. Pero ahora, ese no parece ser el caso. El complejo megalítico fue construido por cazadores-recolectores mucho antes de que pensaran en cultivar. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Karaham Tepe se encuentra a solo 32 kilómetros del sitio de patrimonio mundial de la UNESCO, Gobekli Tepe. Este otro sitio alberga las estructuras de templos más antiguas del mundo, que datan de hace unos 11.600 años. Se especula que Gobekli Tepe es el jardín del Edén original, el primer lugar construido por manos humanas. Si eso es cierto, podría ser que los constructores de Gobekli Tepe, potencialmente un rey llamado Adam, extendieran su influencia por toda la región y construyeran más ciudades. Todo esto es muy misterioso y realmente desafía lo que sabemos sobre el comienzo de la civilización. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Un vínculo misterioso. Dentro de una cueva oscura y espeluznante en la provincia China de Yunnan, los científicos descubrieron algunos restos peculiares. Investigadores de la Academia de Ciencias de China estudiaron el ADN de un cráneo que había estado en la cueva durante 14.000 años. Una vez perteneció a una mujer, una mujer cuyo ADN prueba que era una pariente muy cercana de la primera población de nativos americanos. Se han encontrado docenas de huesos humanos paleolíticos dentro de la cueva del ciervo rojo de China desde 2008. Pero hasta este descubrimiento más reciente, los antropólogos estaban confundidos. No pudieron averiguar a quién pertenecían los restos, pero ahora que los científicos lograron echar un vistazo a la estructura genética, está claro que los residentes de esta caverna eran una mezcla inusual de características humanas arcaicas y modernas. Aquí está la cosa. Estas personas antiguas tenían un ADN diferente a otros encontrados en el este asiático. Sus genes muestran una mezcla híbrida de sangre nativa americana, así como algo mucho más antiguo, que se adentra en el reino de la prehistoria. Definitivamente hay ADN prehistórico en los huesos de la mujer. El ADN antiguo se encuentra solo en dos subpoblaciones modernas de personas. Estaban estrechamente relacionadas con la gente del sur de China y los nativos americanos, pero también tenía rasgos morfológicos persistentes en especies más primitivas como los penisovanos. Estudiar los datos ayudará a obtener una información más completa de cómo migraron nuestros antepasados. También contendrá información importante sobre cómo los humanos cambiaron su apariencia física al adaptarse a los entornos a lo largo del tiempo. Número 6. El Antiguo Testamento. En las tierras baldías abrazadas por el calor del desierto de Araba en Israel, hay toda una riqueza de historia. Grabados en las rocas, hay jeroglíficos que datan de 3.200 años. Hay misteriosos túneles que desaparecen en las laderas y luego colapsan. Las paredes de los acantilados pedregosos han sido marcadas con antiguos cinceles de bronce. Esto significa que ciertamente hubo gente aquí hace miles de años, y se pueden encontrar rastros de ellos cuando uno mira lo suficientemente profundo. En 2009, el arqueólogo Eres Ben Joseph comenzó a excavar las minas de cobre de Timna. Él y su equipo descubrieron evidencia de que hace 3.000 años toda el área había sido una gran operación minera industrial. Este fue un trabajo de una sociedad muy avanzada, y sin embargo no dejaron casi nada atrás. Los arqueólogos nunca encontraron estructuras permanentes, solo depósitos de cobre olvidados que habían sido tamizados por pueblos antiguos. Todas estas marcas de cinceles en las paredes de piedra eran operaciones mineras. Aquí es donde la cosa se pone bíblica. Según el Antiguo Testamento, el rey Salomón era extraordinariamente rico en minerales. Supuestamente tenía una operación minera masiva en algún lugar del desierto israelí. Las excavaciones en Timna parecen probar más allá de toda duda que efectivamente hubo un paisaje industrial en la Edad de Hierro, que se extendía al mismo tiempo que el reinado de Salomón. Es interesante porque muestra cuán históricamente exacta puede llegar a ser la Biblia. Número 5. La peste en el Sahara. Nueva evidencia revelado como la peste negra en el siglo XIV. Llegó a ciertos rincones del mundo que antes se pensaba que no estaban afectados. La plaga mató alrededor de 50% de la población en algunas ciudades de Europa, Asia y el norte de África. Pero hasta hace muy poco, los investigadores nunca creyeron que la bacteria de la peste pudiera cruzar el desierto del Sahara. Esto se debe a que los registros escritos de África Subsahariana no mencionan ninguna plaga. No hay fosas comunes, como las fosas de la peste en Europa y los exploradores europeos de finales del siglo XV y XVI no escribieron que presenciaron la enfermedad. Pero esto podría ser falso. El arqueólogo e historiador Gerard Chunin estaba excavando en la antigua ciudad africana de Akro-Kroha, en Ghana, cuando comenzó a hacer algunos descubrimientos extraños. La ciudad era una comunidad agrícola fundada hace unos 1.300 años. Duró desde el año 700 más o menos unas pocas décadas hasta 1.300. Aproximadamente al mismo tiempo que la peste se extendía en Europa, esta ciudad africana medieval fue abandonada abruptamente. Y no fue la única. La ciudad medieval de Kirikongo, en Burkina Foso, fue cortada por la mitad en el siglo XIV. De la nada la mitad de la población se había ido. Los arqueólogos ahora se preguntan si la plaga se extendió por toda África, diezmando a la población de formas nunca antes vistas. Número 4. Los orígenes misteriosos de los etruscos. Los científicos finalmente han descubierto los misteriosos orígenes del pueblo etrusco. Pero con este nuevo descubrimiento surgen aún más preguntas. Los etruscos eran una civilización avanzada que vivía en el norte de Roma. Fueron algunas de las primeras personas contra las que lucharon los romanos en un intento de expandir el territorio romano. Los etruscos tenían una cultura muy compleja, una arquitectura hermosa y habían tenido logros sorprendentes en tecnología, pero terminaron siendo tragados por los romanos y olvidados durante miles de años. Las últimas ciudades etruscas fueron absorbidas por Roma en el 27 a.C. Durante décadas, los científicos han estado tratando de averiguar de dónde vinieron los etruscos. Su idioma se remonta al menos al 700 a.C., pero nadie ha podido ubicarlo geográficamente. Incluso, el antiguo historiador griego Heródoto no sabía de dónde venían los etruscos y supuso que emigraron a Italia desde Anatolia. El gran avance se produjo gracias a los progresos de la tecnología del ADN. Los científicos finalmente extrajeron el ADN de los esqueletos de los etruscos que fueron enterrados hace más de 2.000 años. El ADN demostró sin lugar a dudas que los etruscos emigraron a Italia desde las estepas de Asia Central durante la Edad de Bronze en el año 6.000 a.C. Vinieron de lo que hoy es Ucrania, probablemente evolucionaron de una población indígena. Aún más interesante es que estaban estrechamente relacionados con los latinos que vivieron en Roma desde alrededor del año 1000 a.C. hasta que fueron aplastados, como los etruscos, por los romanos. Sin embargo, a pesar de estar estrechamente relacionados por la sangre, los latinos y los etruscos se veían diferentes, hablaban un idioma completamente diferente y tenían estilos arquitectónicos e ideologías culturales completamente únicos. Número 3. Reescribiendo la historia maya. La tecnología moderna actualmente permite a los científicos reescribir la historia maya, junto con la ayuda de un adolescente canadiense con una teoría descabellada. Su nombre es William Gaduri, y se le ocurrió una teoría de que las ciudades mayas se construyeron en base a las coordenadas de las constelaciones del cielo. Desarrolló la teoría mediante el uso de aplicaciones de mapas como Google Earth para ver las coordenadas exactas de donde se encuentran las ciudades mayas conocidas. Luego emparejó las ciudades con sus respectivas constelaciones para encontrar posibles ubicaciones de ciudades perdidas, y todo esto lo hizo cuando tenía solo 14 años. A partir de 2022, las ciudades perdidas de William aún no se han encontrado y su teoría no ha demostrado ser correcta. Sin embargo, podría suceder cualquier día. Los científicos están a la espera de utilizar la detección de luz y tecnología de alcance para buscar supuestas ciudades de William. Esta tecnología ya ha cambiado la forma en que los científicos ven la cultura maya. Por ejemplo, los equipos de investigación solían hacer todo sobre el terreno. Podría llevar años cubrir unos pocos metros cuadrados de selva tropical, pero con la tecnología de detección de luz y rango, también conocida como LIDAR, ahora se puede escanear las áreas enteras de la Tierra en un periodo de tiempo muy corto. Recientes escaneos LIDAR han revelado ciudades perdidas en la selva amazónica, pueblos agrícolas perdidos pertenecientes a los mayas y mucho más. Uno de los mayores descubrimientos fue una serie de carreteras escondidas bajo el follaje de la selva que conducían de una ciudad maya a la otra. Esto fue un gran problema porque hasta que se encontraron estos caminos, todos los investigadores estuvieron de acuerdo en que los mayas no usaban caminos. Eran un hecho aceptado de que los mayas transportaban todo usando vías fluviales, porque era demasiado difícil atravesar el bosque. Al usar LIDAR, ahora sabemos que era una teoría incorrecta. Los mayas tenían caminos largos y complejos y atravesaban fácilmente la selva. Número 2. Huellas de fantasmas en las Américas. Los científicos descubrieron recientemente huesos de mammoths en América del Norte que muy bien podrían cambiar lo que sabemos sobre la llegada de los seres humanos al hemisferio occidental. La ciencia popular dice que los humanos llegaron a Canadá a través del puente terrestre que se extendía desde Asia hasta América del Norte hace un máximo de 15.000 años. En un nuevo estudio, los huesos de mamut encontrados en Nuevo México datan de 37.000 años. Eso no es del todo inusual, ya que había muchos mammoths en ese entonces. La parte inusual es que los huesos, según el investigador Timothy Rowe, muestran evidencia de haber sido rotos por herramientas humanas. En otras palabras, los humanos masacraron a estos mammoths 22.000 años antes de que supuestamente aparecieran en América del Norte. Eso debería ser imposible. Retrasa los asentamientos humanos en las Américas más de lo que la mayoría de los científicos se sienten cómodos. Número 1. Los alquimistas de Negev. Hace 6.500 años en Israel, un grupo de magos utilizó sus conocimientos de metalurgia para controlar la creación del cobre. Potencialmente, dominaban a los lugareños que carecían del conocimiento para extraer adecuadamente el metal del mineral. Los magos, también llamados alquimistas, eran más reales de lo que la gente cree. En realidad no tenían poderes sobrenaturales, pero poseían conocimientos que otros no tenían. Este conocimiento era científico y fue tan impactante para la gente primitiva hace miles de años que parecía como si los alquimistas estuvieran torciendo la realidad. La evidencia de estos alquimistas se encontró recientemente en el desierto de Negev, en el sur de Israel, en el sitio antiguo de Beersheba. Los arqueólogos descubrieron un taller de fundición de cobre que data de hace casi 7.000 años. Fue alimentado por los primeros hornos de metal jamás identificados. Estos hornos fueron el reemplazo de los crisoles más pequeños que se usaban anteriormente para extraer metal. Estos hornos habrían sido el pináculo de la tecnología en ese periodo, y es casi seguro de que eran propiedad de un grupo de magos de élite que los operaban. ¿Cómo cambia esto la historia? Cambia la forma en que entendemos el desarrollo de la metalurgia. La metalurgia básica comenzó a practicarse hace aproximadamente 7.000 años. Pero no era tan avanzada y la extracción de cobre era extremadamente difícil. Lo que estamos viendo con este nuevo sitio es uno de los primeros monopolios de un producto manufacturado y una primera receta especial. Puedes pensar en ello como la receta secreta de la Coca-Cola. Un grupo de élite de la sociedad tomó el control total sobre el material más codiciado de una manera que probablemente nunca antes se había hecho. Luego controlaron ese material hasta que la gente común descubrió cómo hacerlo ellos mismos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos misteriosos secretos antiguos te parecía más fascinante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.